Para Cristian Pellerano enfrentar a la América no tiene nada especial, pues aunque se dice contento por haber jugado con las Águilas y ganar una Conca Champions, hoy se debe a Morelia y buscará ganar para sumar en la lucha por la permanencia. A pesar de que algunos jugadores triunfan o fracasan en equipos grandes, el capitán de la monarquía cree que las camisetas no pesan, pues en la cancha son 11 contra 11 y son todos iguales. No, no, para mí no, para mí son todas las playeras iguales, tienen el mismo peso, por ahí sí te puede tocar que en algunos lugares te respalden más que en otros, pero los jugadores de fútbol son todos iguales, hay algunos jugadores que por ahí, como se dice, en equipos chicos no le va bien y en equipos grandes le va muy bien, para mí yo eso no lo comparto. Para el argentino, Rubén Zambuesa y Darío Benedetto son dos de los mejores jugadores de la liga, pero sabe que aunque no jueguen mañana, Monarcas debe estar igual de concentrados por la calidad de plantel que tienen los capitalinos. Y tiene jugadores muy importantes, es un plantel muy grande, muy amplio de grandes futbolistas internacionales. Sin duda que son dos de los mejores jugadores de la liga mexicana, que en cualquier otro equipo seguramente se resentirían mucho más, pero quien juegue tiene muchísimo recambio y seguramente vamos a tener que estar de la misma manera atentos como si estaría el Pipa y Zambuesa. De igual manera, el también exjugador de Tijuana dijo no sentir emoción alguna por anotar este sábado. Él busca sumar con goles o asistencias, sin importar el rival que tenga enfrente. Sí, me gusta anotar, no importa el rival que sea, siempre y cuando sea con una victoria, las dos veces que me tocó hacer el gol, el equipo no pudo ganar, así que prefiero que lo haga otro y nos quedemos con nuestro punto. Cristian Pellerano se ha convertido en un referente para el cuadro de mesa al jugar todos los partidos de la apertura. Suma 720 minutos y ha anotado en dos ocasiones en el torneo. ¡Gracias!